Señor, en esta hora venimos a descansar en Ti En esta hora venimos a reposar en Ti Y Tú dijiste Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados Y yo los haré descansar Condúcenos Señor, en esta hora A Tu corazón Llévanos Señor Condúcenos A Tus brazos Condúcenos A Tu corazón Condúcenos A Tus brazos Condúcenos A Tu corazón Creador del Universo Oh Señor Señor del Universo Condúcenos A Tus brazos Condúcenos Condúcenos A Tus brazos A Tus brazos A Tus brazos Condúcenos Condúcenos A Tu corazón O Señor A Tu corazón del Universo Señor del Universo Un Creador del Universo Te adoramos Dios Te adoramos Rey Con los ángeles Santo Te adoramos Dios Te adoramos Rey Con los ángeles Con los ángeles Santo Dile Señor llévame hoy A tu corazón Lláme lo más profundo de tu corazón Señor Y hazme beber De tu amor De las mieles de tu amor Señor Dile sáciame Todo vacío de amor Sáciame Señor en ti Condúceme a lo más profundo de tu corazón Y sáciame de la miel de tu corazón Señor Y de tus palabras Señor De tus labios brota miel Señor Condúce nos a tu corazón Condúce nos a tu corazón Condúce nos a tus brazos Condúce nos a tu corazón Con los ángeles de 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 tu corazón A ti sea la gloria por siempre, amén Te adoramos Dios Te adoramos Rey Con los ángeles santo Te adoramos Dios Te adoramos Rey Con los ángeles santo Te adoramos Dios Te adoramos Rey Con los ángeles santo Te adoramos Dios Señor Te adoramos Rey Levantamos nuestra adoración Con los ángeles Con los ángeles santo Tú eres santo Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Señor Si te adoramos Ven Con los ángeles Santo Oh Jesús Te adoramos Rey de reyes Señor de señores Con los ángeles Príncipe de paz Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh a ti Señor Con los ángeles Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gracias por ver el video